El tema de las exportaciones, por ejemplo, que es importante para las empresas, siempre se ha pedido que se quiten la restricción a las exportaciones, que se modifique el tipo cambiario, por ejemplo, ¿esos aspectos deberían ser más flexibles al gobierno? Bueno, evidentemente es un tema delicado, porque en los otros países han hecho ajustes, entonces eso te hace perder competitividad, en el caso cambiario, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado para no tener un golpe que haga que haya una inflación, etc. Entonces es un tema delicado que yo estoy seguro que las autoridades del gobierno y el Banco Central están evaluando cómo manejarlo. Pero, pese a que a esta desaceleración que se siente ya en la economía, Bolivia, si comparamos con otros países de la región, si todavía está viviendo una bonanza, ¿cómo lo ve usted? No, no, yo no diría una bonanza, pero está creciendo, es de las economías que está creciendo más, es decir, encima de Bolivia solamente en Sudamérica, está Paraguay, Bolivia, bueno, y Palamá, más al norte, están alrededor del 4 un poco más, evidentemente, pero al mismo tiempo está pudiendo hacer eso porque tiene reservas altas y ha hecho política contracíclica que se refleja en los déficits tanto fiscal como de balanza comercial y de balanza de pago. Entonces, la política contracíclica tiene un límite en el tiempo. Entonces, más bien, en este momento, yo creo que eso el gobierno está pensando, es cómo dar un impulso para que el crecimiento económico al futuro esté más ligado a campos que no sean tan vulnerables como han sido en las materias primas propias. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cuál cree que son los motores de la economía boliviana? Siempre el gobierno hace mención, uno, a la demanda interna, y dos, a la inversión pública. Sí, pero eso no es suficiente. Lo que hay que entrar es al sector productivo. Hay que hacer una transformación productiva. Es decir, no basta la inversión en una carretera. Es decir, esos son habilitadores para el crecimiento, pero hay que entrar cómo mejorar la agroindustria, cómo entrar a una mayor competitividad en sectores de manufactura, cómo integrarse a las cadenas productivas con los otros países de la región. Esos son los desafíos. Y la inversión pública tiene un límite, porque el ahorro interno de Bolivia es bajo, y la capacidad del Estado es limitada. Eso muestra los déficits. Entonces, pero yo creo que Bolivia, contrariamente a lo que a veces escucho, gente dice estamos en crisis. No, 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 está en crisis. Pero tampoco hay que sobreestimar la situación. Muy bien, ¿y clasas a un cargo político? No, no, no. Ya soy muy viejo, pero yo prefiero estar apoyando, como lo he hecho toda mi vida, en posiciones, en todo lo que he hecho, en el CAF, en fin, y además muy dispuesto a apoyar al país. Pero no, 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 en el ámbito de la política, no. ¿Pero sin militar a algún partido? No, no he militado nunca a un partido. ¿Y sin invitar a tampoco a ese partido? No, no, no. Yo creo que ya no... Si uno se mete en algo, tiene que meterle alma, vida y corazón. Lo que he sido, sí estoy muy dispuesto a apoyar al país. Y todo gobierno que sea democrático, elegido democráticamente, va a contar con mi apoyo. Finalmente, su predicción en cuanto al crecimiento de la economía, se habla de que va a ser entre 4 y 4,5, no se sabe aún. No, no sé. En eso es como... Es las cifras. Evidentemente, según lo que he visto, fluctúa entre 3,8 y un 4 y algo. ¿Qué va a ser exactamente? No sé. De todas maneras, comparado con la región, está bien. Ahora, no es suficiente. Es decir, porque Bolivia, si tú miras en términos comparativos, no obstante todo el avance que ha tenido, su ingreso per cápita es el más bajo, uno de los más bajos de la región. Es decir, para poder... Está en, a ver, 2,800, una cosa así, pero los países más prósperos están en 15,000, 14,000, 13,000. O sea, para alcanzar eso, necesitas muchos años. Usted preguntó un tema importante, hemos crecido en cifras, es bueno, se destaca mucho en la cifra macroeconómica, pero ¿cómo ha crecido Bolivia en desarrollo, en el desarrollo económico, en el desarrollo humano? Bueno, no, en el humano, lo que yo noto, en todos estos 25 años que he estado afuera, lo que más destaco es que ha habido inclusión social. Evidentemente se nota que la gente, hay menos gente indigente, menos pobres, hay clase media, etc. O sea, se nota una mejora. Ahora, todavía estamos muy distantes, pero se nota eso, eso se nota, no hay ninguna duda, que el que... Basta ver, si uno mira las ciudades, mira el campo, por ejemplo, en La Paz, si uno sube al alto, va por donde yo cuando era chico, era voy a escar, todo eso está... y tienen... y las viviendas han mejorado, etc. O sea, obviamente la economía va creciendo, pero no es suficiente, ¿no? No, no es suficiente, pero no hay que ser... no hay que ser negativos, hay que corregir las cosas que no han ido bien, pero no descartar los procesos que tienen historia larga, o sea, no... las cosas no se inventaron ayer, cada secuencia de cambios trae cosas buenas y cosas malas, la historia no comienza con uno, la historia comenzó cuando Adán y Eva, muy bien, gracias.